Música Mi querido Kalimba ¿Cómo estás? Tiempo no te veía frente a frente, ¿eh? Ya sé, hace unos años, unos años Somos muchos Y venimos todos Me encantan los títulos de tus producciones porque son muy pensados y muy creativos Intento pensar en cosas en donde está mi vida en el momento La verdad es que mi vida ahorita está en un momento en el cual volteo a ver un mundo que necesita eso Una carrera con muchos éxitos, una carrera con... Gracias Gracias Grandes escenarios que has pisado Pero una carrera también con dolor, ¿no? Ha sido, ha sido, claro Y quisiera remontarme al año 2011, Kalimba, donde pasaste siete días en una prisión Bajo acusaciones de supuesta violación, ¿no? Una joven, Dayana Guzmán Eso fue un duro golpe en tu plano personal como artístico ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo se supera? Sabiendo quién eres Siguiendo adelante, amando la música Definitivamente menciona a Dios primero porque Dios es mi fortaleza en todo lo que hago Hay gente que pasa diez, doce años en una cárcel siendo inocente Tú pasaste siete días en una prisión y se demostró que fuiste inocente Es difícil para mí explicarlo, me han preguntado si quiero escribir un libro o hacer una película Yo siempre les he dicho que el verdadero, la verdadera historia, el verdadero trasfondo de esto es mi relación con Dios Al final él ya viéndolo de una manera muy carnal, era una injusticia, pudo haber sido algo que me causara rencores, que me causara odios, que me causara muchas cosas Porque vinieron a afectarme de una manera directa, a través de una mentira, pero la verdad es que no es por ahí Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Dayana Guzmán en el 2012, cuando ella estaba a punto de posar para la revista Playboy Le surgieron algunas ofertas a raíz de esa notoriedad que cobró con este incidente ¿Sientes tú de que ella se lucró de tu pesadilla? La verdad es que no lo sé, te voy a ser muy honesto, yo no seguí su vida, yo no sé realmente de dónde provino y hacia dónde iba Ni sé cuáles sean las intenciones de su corazón, lo que yo dije las veces que me preguntaron acerca de ella, lo de ella siempre Es que oro mucho por su corazón y oro mucho porque las personas entiendan el daño que pueden causarle a otras cuando mienten, cuando difaman y cuando hacen daño ¿Cuán difícil Calimba ha sido para ti, con tu pigmentación, lograr el éxito? La verdad es que no ha sido difícil porque por la misma razón, en México, aquí probablemente en Miami pues sí hay un montón de negros, pero en México no Entonces cuando había papeles como en telenovelas y en cosas para gente de raza de color o de raza negra, pues mi casting era el más fácil Ahí íbamos tres, cuando para la güerita o para otras personas les tocaba hacer un casting entre 40 personas, a mí solo me tocaban tres Mi papá un día en la escuela alguna vez Tu papá era cubano Mi papá era cubano Tremendo yaxista Maravilloso, Pablo Marichal, Poli Marichal Y alguna vez de chico Negro también Negro también, exacto Y de chico alguna vez intentaron insultarme o ofenderme acerca de mi color de piel y llegué a mi casa, se lo conté a mi papá Mi papá me dijo, ¿eres negro? ¿Qué te decían? ¿Fuiste víctima de mucho bullying? No, la verdad es que no, como salía en televisión desde chiquito Digo, estando en un ambiente en México, ¿no? Donde en las novelas pues nos vemos típicamente gente de nuestra TES en papeles importantes, ¿no? Sí, sí Es complicado el asunto Sí, pero no, la verdad es que no, al revés, yo creo que desde los primeros años que entré a la escuela sentí mucha admiración de las personas que estaban ahí, incluso contando a mis maestros Para ellos era como un niño maravilla, ¿no? Un child star Entonces pues era para ellos como un honor tenerme en su salón, yo nunca lo entendí, hoy lo menciono de esa manera, yo no lo sentí así Calimba, ¿cómo motivar a la juventud afrolatina a que sí se puede hacer carrera en el mundo del entretenimiento hispano? Tienes mucha razón, hace rato lo mencionabas, si es cierto, yo lo he dicho y lo digo abiertamente porque no es nada escondido, es muy raro ver un galán de telenovela de color, ¿no? ¿Crees tú, Calimba, que esto va cambiando, tomando en cuenta lo ocurrido con Yaritza París, ¿no? Nominada al Oscar, indígena, también víctima de bullying Sí, mucho Hubo actores que la atacaron, ¿no? ¿Va cambiando la situación? No, no creo que vaya cambiando, para ser honesto, yo creo que hay destellos de cosas que demuestran que debería cambiar, destellos de cosas que demuestran que deberíamos ser mucho más humanos, pero es difícil OV7 marcó una etapa importante en el mundo musical, ¿hay planes de un reencuentro? Sí, 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 de hecho justo voy a hacer la gira en Estados Unidos y termina la gira en Estados Unidos, probablemente nos alargamos un poquito si Dios quiere, esperemos que sí vayan a todas las fechas, arrancan el 22 de agosto en Atlanta, Georgia y terminando vamos a empezar a planear qué sigue porque este año cumplimos 30 años de OV7, sale el aniversario, pero terminamos este año y arrancando el próximo año festejaremos nuestro 30 aniversario en el año 31 para todos los fans con una gira corta, la planeamos la verdad cortita como de 4 a 6 meses solamente para festejarnos. Y seguir cada quien con sus carreras. Calimba, un gusto tenerte frente a frente y que no pase tanto tiempo para encontrarnos. No, 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 no. Que se repita más frecuente. Ya respiré, entonces ya estoy de regreso, ya estoy listo. Que sigue el éxito. Un placer y muchas gracias. Continuamos con Primer Impacto. ¡Qué bien!